Bien jóvenes de clintosegundaria, ahora vamos a empezar lo que sería la estructura de las citas o cómo se hacen las citas según el formato APA para una investigación. Entonces, ¿qué es una cita bibliográfica? Tipos de cita, tenemos textual y de resumen. Las citas para su estructura o cómo se colocan en la investigación se colocan de dos formas. Las que son de hasta 40 palabras y las que son más de 40 palabras. Usando el Word vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer citas de menos de 40 palabras, citas de más de 40 palabras y vamos a terminar haciendo una lista bibliográfica o bibliografía en su documento de Word. Entonces, ese es el trabajo. Voy a explicar cómo se haría. Aquí yo tengo lo que hicimos la clase pasada, que era la estructura a partir de la configuración de los títulos. Título 1, título 2, título 3. Título 1, título 2, título 3. Entonces, vamos a empezar a trabajar esto. Recuerden que cuando hacemos una investigación, no todo lo que se va a escribir en la investigación va a salir de nosotros. Es decir, que nosotros lo hemos elaborado, nosotros lo hemos escrito, nosotros lo estamos escribiendo. No es de nuestra autoría, sino que en muchos casos utilizamos textos de personas o investigaciones que ya se han hecho. Entonces, toda investigación tiene estas citas. Para colocar una cita, yo tengo que colocar un texto que preceda la cita y un texto que explique la cita. O sea, uno antes y uno después. ¿Ya? Entonces, yo voy a hablar, por ejemplo, de teorías de la evolución. Entonces, tengo la creación y otro es la evolución del hombre, ¿no? Para eso, yo estoy utilizando, como voy a citar el libro de Darwin, que tengo acá, que lo he descargado. El origen de las especies, ¿no? De Darwin. Entonces, Charles Darwin. Entonces, acá, por ejemplo, voy a citar este texto que dice Cuando comparamos los individuos de la misma variedad o su variedad de nuestras plantas y animales cultivados más antiguos, una de las primeras cosas que nos impresionan es que generalmente difieren más entre sí que los individuos de cualquier especie en el estado natural. Y si reflexionamos en la gran diversidad de plantas y animales que han sido cultivadas y han variado durante todas las edades, bajo los diferentes climas y tratos, debemos llevar a la conclusión de que esta gran variedad se debe a nuestras producciones domésticas que han criado en condiciones de vida menos uniformes y algo diferentes. Hasta ahí voy a citar. ¿Ya? Entonces, lo copio, se hace mi primera cita. ¿Ya? Entonces, acá, pego. Pegado especial, texto sin formato, aceptar. ¿Ya? De acá. No se corrige nada, ¿ya? Una cita textual se coloca tal cual como está. Ahí, esto es así. Lo que estoy haciendo es, en PDF me colocan espacios, ya, listo. Me coloca espacios en blanco, o saltos en blanco. Ya. Acá me está indicando el Word que esto está mal escrito, ¿sí? Y yo dice subvariedad, subvariedad. Entonces, así este mal escrito, yo coloco tal como estoy sacando del libro. Yo no puedo corregir una cita, ¿ya? No se corrige. Entonces, yo voy a tener que poner un texto antes que explique lo que acá está tratando de explicar el libro. ¿Ya? Como estoy citando. Primero, selecciono todo. Y acá me dice que tengo 121 palabras. ¿Ya? Perdón, 102. He seleccionado 102 palabras. 102 palabras. ¿Ya? La 102 de 121. El total tengo 121. Pero esto que es seleccionado es 102. Entonces, esto quiere decir que visita es más o es mayor que 40. Entonces, se cita de la siguiente forma, ¿ya? Texto precedente, dice. ¿Cómo indica? Lo puedo poner. ¿Cómo se indica sobre? Las variedades de especies, ¿no? Estoy explicando lo que va a venir cuando comparamos los individuos de la misma variedad o su variedad de nuestras plantas animal cultivadas más antiguas. O sea, cómo se indica en la variedad de las especies cultivadas. ¿Qué? De eso está hablando acá. Cómo se indica sobre la variedad de las especies cultivadas y su diversidad. Esto es lo que yo estoy diciendo, ¿no? Esto va a indicar sobre esto. ¿Ya? Esto, este texto de acá que está citado no puede ir a la misma línea del texto que yo estoy escribiendo. Esto es lo que yo escribo. Esto es lo que yo cito. Entonces, le tengo que dar una sangría, ¿ves? Y nos indica el formato APA que esto debe estar en cursivo. Y que esto, ¿sí? Debe estar en cursivo. A ver. Nos indica que el formato APA, que esto no debe estar en cursivo, perdón. ¿Ya? Solo tiene que tener la sangría. Y después coloco un texto que referencia, ¿no? Como se indica sobre las variedades de especies cultivadas y su diversidad. Entonces acá, cuando comparamos individuos de la misma especie, variedad, etcétera, etcétera. Llegamos a la conducción de que un avance debe a nuestra producción doméstica ha criado en condiciones de vida menos uniformes y algo diferente. Entonces, acá podemos poner como concluyendo sobre este párrafo. Porque las condiciones permiten la diversificación de las especies. ¿No? Es lo que está aquí. Las condiciones permiten la diversificación de las especies. Ya está. Ya he hecho mi texto antecedente, mi texto precedente y mi cita. Pero todavía a mi cita no le he dado el formato. Para darle el formato a esta cita, yo tengo que conocer, tengo que ver acá, perdón, acá, los datos de mi texto, ¿ya? Acá, por ejemplo, yo tengo el título del autor, el nombre del autor, el título del libro, tengo el año y la ciudad donde ha sido impreso, ¿ya? Lo que no tengo, o lo que no está acá, es la imprenta, ¿ya? Debería haber, pero no hay. Entonces vamos a ver cómo lo podemos citar. Se debe citar con todos esos datos, ¿ya? Entonces vamos a poner que sería este de acá. Yo tengo esta versión de acá, que he conseguido, de 1830, me parece que hice acá. ¿Ya? Entonces vamos a hacer la cita. Marco teórico, selecciono este, ¿ya? Y voy a referencias. Acá. Entonces voy a decir que voy a insertar una cita, insertar, agregar una nueva fuente, ¿ya? Referencias, agregar una nueva fuente. Listo. Ahora me dice, ¿qué estoy citando? Voy a citar un libro, autor. ¿Ya? ¿Cómo se coloca el autor? Aquí colocamos el nombre del autor. Primero, el apellido, que me parece que en este caso es Darwin, y el primer nombre de Charles. Entonces, lo vamos a decir. Darwin, Charles Darwin. Ya está. Título. ¿Cómo se llama el título? El título se llama El origen de las especias. El origen de las especias. Acá. El origen de las especias. Año. Daño. Acá dice, daño. 1830. ¿Ya? Es el que vamos a poner. Podríamos poner este de acá. Que dice 1921, ¿no? Pero acá nosotros tenemos. En la ciudad. Y tenemos. La editorial. John Muram. ¿No? Entonces tenemos que acá tenemos la editorial. Entonces vamos a decir. Año. 1830. 1830. Ciudad Londres. Y la editorial. La que saca es. John Muray. Entonces es. John Muray. ¿Ok? Y aceptar. Listo. Ah. Perdón. Acá. Al final. Tenemos que insertar otra vez. Desde acá. ¿Sí? Ya está. Listo. Ya. Darwin. 1830. Lo coloca. Y acá yo. Puedo colocar. La página. ¿Ya? En este caso. A ver. A ver. A ver. A ver. Esta página es. 3. 4. 5. 5. 7. La página. 8. ¿Verdad? Mira. El libro que estoy usando. Es la página 8. ¿Ya? Entonces. Aquí. En este de acá. Podemos agregar. Dice. Editar cita. Y la página era. La 8. Aceptar. Lo ponemos acá atrás. Autor. Año. Página. ¿Ya? Podemos nosotros utilizar. La otra referencia. Solamente que acá. No tengo. La editorial. Acá no dice. La editorial. ¿Ya? Pero. Podemos utilizar esta acá. Sí. Sí. Se puede utilizar. Listo. Entonces. Este es un requisitante textual. que contiene. Más. De. Cuarenta palabras. Si la cita se hiciera. En un texto. O en un contexto. Perdón. Donde. Se usarían menos. De cuarenta. O hasta cuarenta palabras. Sería igual. El texto. Que. Presenta la cita. ¿Sí? Que ya ustedes lo escriben. Y de ahí ponen. Los dos puntos. Abre la comilla. Y vamos a utilizar. Este mismo allá. Listo. Control C. Y pegamos acá. Control 1. Entonces. Acá yo tengo. Este texto. Es. Menos. Que para. Treinta y seis palabras. Solo son. Treinta y seis palabras. Entonces. Cierro. La comilla. Y coloco igual. Aquí te digo. De ahí. Como lo coloque. La anterior. Que acá dice. Agregar nueva fuente. Yo voy a utilizar la misma fuente. Porque es la misma fuente. Lo mismo. ¿No? Y coloco. Dar una. Y también coloco acá. Dintar cita. Y coloco la página. Aceptar. ¿Sí? Entonces. Solo se ponen las comillas. Cuando. La cita es menos de cuarenta. Y va. Dentro de un texto. Acá y acá. Obviamente yo. Pongo. Texto. Que presenta la cita. Y. Texto. Que explica. La cita. ¿Ya? Yo lo voy a pintar de rojo. Porque. Ustedes obviamente no pueden poner. Texto. Que presenta. ¿No? Entonces. Ustedes tienen que escribir como yo. Aquí hice. Un texto que está presentando la cita. Y después un texto que explica. Por qué al citado. ¿No? Está igualito. Desde acá. Listo. Esa es la forma de citar. Y cuando se hace una cita. Que es de resumen. Poniendo que acá. A ver. Esta de acá. Así. Ponemos esto acá. Nosotros no hemos citado de forma textual. ¿Ya? Si no hemos hecho un resumen. De esta parte del libro. De esta parte del libro. Digamos. De necesitar. Vamos a suponer. Vamos a suponer. Estoy citando. Una hoja. Dos hojas. Pero he hecho un resumen. Yo no he citado tal cual como está. Aquí. En el libro. Si he hecho un resumen. Entonces yo cito. De la siguiente forma. Sé texto que presenta la cita. Sé de la cita que explica la cita. Y acá. Lo en referencia. Simplemente inserto el libro. Pero ya no inserto la página. Porque son varias páginas. Acá yo puedo colocar. A ver. Initar cita. Voy a poner la página. De la seis. A la ocho. ¿No? Aceptado. Entonces. Quiere decir que. Este resumen. Es de esas páginas. ¿Ya? Cambio acá. Solo es una sola página. Acá estoy citando. Esta vez. De hecho. Un resumen de varias páginas. Pero de el libro. ¿Sí? De esa parte. De esa página del libro. Y necesito poner un texto. Que antecede. Que presenta. Y un texto. Que precede la cita. Una vez. Se han terminado de hacer todas sus citas. Vamos a presionar. Vamos a crear acá. Lo que sería. Lo que sería la bibliografía. Li. Bibliografía. Ya está. Entonces. Yo tengo mi bibliografía. Pero. Mi bibliografía. Tengo yo. Que. Le pongo la tipo capítulo. Es el capítulo 2. Bibliografía. Listo. Y vamos a crear. Acá. Referencias. Y acá. Tabla de contenido. Perdón. No es ahí. Es. Es aquí. Miren. Acá. Bibliografía. Acá. Onde estaban. Las citas bibliográficas. Acá. Bibliografía. Y acá. Yo coloco. No. Por ejemplo. Este acá. Obviamente. Este de acá. Lo tengo que borrar. Y le he colocado el título acá. A ver. Otra vez. Borro esto. Y inserto. Este acá. Referencias. Y así es como se signa. ¿Ves? Acá aparece. El nombre del autor. El año. El título. La ciudad. Y. La editorial. Y acá. Todos los libros. Que hayan citado. Van a ir apareciendo. Si yo coloco. Una nueva cita. Simplemente. Actualizo citas. Y se van a colocar. Más libros. ¿No? Según. Lo que voy. Trabajando. De forma. Automatizada. Eso sería todo. Jóvenes. Espero haya quedado. Claro. Nos vemos. La siguiente clase.